Bueno, mañana tenemos pensado un encuentro multimarca de auto y moto y bueno, es todo solidario a beneficio del Jardín Ocalcito Franciscano del barrio San José. Bueno Daniel, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Cómo se juntan los amigos para hacer esta idea? Bueno, sale de juntarnos entre amigos, más o menos somos 10 y de ahí salió el grupo que se llama Estilo Ajo, que somos los que estamos organizando y pensamos en hacer un encuentro o algo así y los metimos por el lado también de ayudar a alguien. Del lado solidario. ¿Por qué el Jardín Ocalcito Franciscano? ¿Qué es lo que los vincula con la gente del grupo de Urquiola? No, no, estuvimos buscando a quién se podía ayudar a alguien y surgió que varias personas nos dijeron allá. y buscamos lo más necesitado, lo que más en urgencia está en este momento, así que bueno, decidimos caer ahí en el barrio San José. En el hogarcito en general lo que solicita es leche, es lo primero que van a comprar, me imagino. Lo que más pedimos sí es leche, bueno, después todo tipo de alimento y bueno, después ropa, juguete, todo sea para colaborar con los chiquitos. Bueno, esto es a modo de entrada entonces, cualquiera que quiera colaborar con el hogarcito, en vez de pagar una entrada, puede entregar algo de esto. Sí, sí, va a ser la entrada para toda la gente y para la inscripción de los expositores. ¿Dónde va a ocurrir todo esto y en qué horario? Esto va a ser mañana a partir de las 13 horas en el predio del aeropuerto donde se hizo la fiesta de lúpula. ¿Cuántos autos hay en total hasta ahora confirmados? Y alrededor tenemos más de 100, vienen de Bariloche, Esquel y los locales. Obviamente la entrada es para por persona, por familia, ¿cómo lo van a resolver? No, o sea, no es tan estricto, digamos, pero que por empezar los dueños de los autos traen sus donaciones y después, bueno, la gente de acá que se quiere acercar a ver un auto, que traiga algo, así sea cualquier cosa. Bueno, chicos, entonces esto en qué horario, recordando. Mañana a partir de la 1 hasta las 8 y media. Bueno, va a haber bandas, va a haber música, ¿cómo lo van a enmarcar todo esto? Tenemos DJ en vivo, que va a ser de la mano de Tomás Díaz, con Jorge Ocampo, y animador que va a estar Tincho González.